Hola, gracias por acompañarnos en esta sesión de Data Day Monterrey, donde el equipo de datos de Banregio Gey nos platica justamente, nos comparte su historia, qué es lo que han hecho en estos últimos cinco años en el uso de Machine Learning y cómo han construido y crecido su infraestructura, qué lecciones aprendidas tienen para compartir con nosotros. Vamos a verlo. Buenos días, qué gusto verlos otra vez. 2019 fue la última vez que estuvimos platicando por acá. Muchas caras conocidas, equipo Banregio, ex Banregios, qué bueno que andan por acá. Vamos a estar platicando ahorita un poquito de qué ha pasado estos cinco años. Hace cinco años, gracias, hace cinco años empezamos con esta parte de analítica avanzada de inteligencia artificial en Banregio. Nació Gey, hace cinco años estaba yo solo, y ahorita van a ver cuántos somos ya y qué tantas cosas andamos haciendo. Sin más, vamos a avanzarle. Me imagino que es este. Perfecto. Vamos a ir desde el 2017, lo vamos a ir llevando de la mano y vamos a ir platicando de la parte estratégica. Vamos a pasar ya a parte de arquitectura y un caso de negocio muy interesante. 2017, dimos de alta la nube de datos y quitamos silos on-premises que tenían por todos lados. Todas esas vasitas de datos que tenían en sus máquinas se fueron, nos fuimos todos a la nube. Nos fuimos a AWS en aquel entonces. 2018, toda la analítica se subió a la nube, absolutamente toda. Sustituimos R con Python, vimos que nos era más benéfico a la parte del desarrollo, a la parte de la producción. Hicimos todo ese switch, fue un switch extremadamente doloroso. No fui la persona más, pero sigo sin serlo. Y ahorita van a ver por qué. Y empezamos con las verticales. Las verticales son la parte de la democratización de la analítica que es la inteligencia artificial dentro de Banerjee y Hey. Cuando hay suficiente necesidad del negocio, empezamos a poner ahí más científicos de datos, se lo entregamos al director y ya solito se van. Entonces, esa parte de las verticales. 2019, seguimos y siendo verticales dentro del banco, de los dos bancos. Y empezamos con la parte del gobierno de la analítica. Ya empezó también la parte de Hey. Esta parte del gobierno de la analítica fue muy importante en la parte de cómo crecimos. Porque fue una parte de cómo crecer, pero muy organizadamente y muy barato. 2020, 2021, fue toda esa parte del gobierno y empezamos desde el MLO. Cómo le hacíamos más fácil la vida a los científicos de datos, tratar de meter pipelines, tratar de automatizar toda la parte del desarrollo, la parte de la producción. Entonces, fue 2019, 2020, 2021. Terminamos hasta este año en inicios y nos cayó un premio por ahí. Fue el único banco que estuvo dentro de ese ranking y el único equipo de mexicanos que nos cayó ese premio. fue sobre científicos de datos los más innovadores del planeta y no sé qué. Pero fue eso, quítenle esa parte. Fue la parte del gobierno de analíticas. Esa parte de cómo crecemos la infraestructura, cómo crecemos ese ecosistema, lo tenemos ya muy robusto. Solamente dos bancos a nivel mundial lo tienen y uno es barregio. Y esa parte nos deja crecer muy ordenadamente y les digo, muy barato. ¿Qué es lo que sigue? Lo que hemos trabajado en 2022, seguramente vamos a seguir trabajando en 2023, la democratización. Primero democratizamos la parte de la analítica y de la inteligencia artificial. Ahora sigue la parte de la democratización del MLOps. O sea, toda esa parte de cómo automatizar todos sus flujos, todos sus pinlaces, hay que ir bajando en cascada, ¿sí? Para todavía seguir siendo muy baratos ante todas las plataformas que hay en el mercado. Todo lo desarrollamos nosotros ahí internos dentro de AWS. Un poquito de números para ya pasar a la presentación. Bueno, ahorita, ¿qué tenemos? 27 modelos ya en producción. Cada vez que ustedes se paran en un Banregio, un G, atrás con Machine Learning, ya hay 27 modelos. En desarrollo para el año que entra con varias verticales ya operando dentro de todo ese ecosistema. Obviamente, si estamos en AWS, pues vamos a tener que usar SageMaker, una chulada. No se pierdan ahorita el laboratorio a las 12 y media. Vamos a ver pipelines. Es una chulada esa, ¿eh? No se lo ven a perder. Tenemos 66 instancias ahorita, pero la parte que puse en negritas es la parte interesante. Fíjense, ahorita estamos usando tres veces más horas de cómputo que en enero, pero al mismo costo. Esa parte, que es lo que le digo, que es la parte del gobierno de la analítica, es lo que le digo, nos está dejando crecer muy rápido, muy ordenadamente, pero con un costo bajo. De eso se trató el premio, eso que les digo, que nos dieron. Entonces, quitar el R y pasarnos a Python, pues les tenemos que dar entrenamiento a Python a los que no tengan Python, ¿verdad? Entonces, hemos entrenado a 116 personas del 2019 a la fecha. De esas 116 personas, 53 tienen ahorita un acceso a AWS. Simplemente tienen que ser personas que modelan. Simplemente tienen acceso a AWS. Hay diferentes herramientas que utilizamos y esas 53 personas las usan. De esas 53, tenemos 32 científicos de datos. Estas 32 personas sí son gente que está haciendo modelos de Machine Learning. Entonces, si ven, de una persona hace cinco años a 53 personas ahorita con acceso a AWS, o de una persona, si lo quieren ver en científico de datos, de una persona a 32 ahorita. Las personas que soportan los 26 modelos que vimos que ya están en producción y los 20 que están en desarrollo. Ahora los voy a aburrir mucho. Vamos a arquitectura, que esa parte ya se... Viene Ray, que es el arquitecto. A mí se me ocurre, el señor hace que se haga realidad. Ray. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muy brevemente, cómo hemos crecido en esa nube de AWS que comentó Aldo. para soportar todos esos consultas que hace el Ejército. Empezamos con un servicio de Hadoop en la nube, que se llama IMR. Bien pequeñito, la verdad. Tres nodos, un nodo maestro. Y ahí habilitamos precisamente los ambientes para que estos científicos de datos pudieran trabajar. Habilitamos aplicaciones como Zeppelin, Jupiter, y RStudio, para que empezaran a hacer esa migración de análisis de R hacia análisis en Python y SQL. El servicio de entrada casi siempre en la nube de AWS es S3. Ahí es donde subimos toda la información, ya sea archivos de información estructurada, PDFs, imágenes, inclusive por ahí audios. Y bueno, con los servicios que tenemos como IMR, pues hacemos... Eso es como empezamos. Empezamos con un Data Lake, pero tenemos prácticamente es un... Y ahí habilitamos servicios como Redshift para tener una base de datos de tipo columnar, que permite a los científicos hacer análisis con SQL de forma mucho más ágil de lo que permite IMR. Tenemos también los ambientes de SageMaker, Notebooks, SageMaker Studio, y pues como decía Aldo, es una chulada porque ahí ellos levantan su infraestructura, definen sus procesos, definen sus pipelines, que ahorita van a ver con Sebastián un poco de eso, y ellos trabajan completamente a sus anchas, ¿verdad? Pueden hacer los análisis que más les parezcan pertinentes. Entonces, si fijan, es una arquitectura bastante simple, pero a la vez muy poderosa, permite tener... este... soportado todo ese ejército de científicos de datos que comentaba Aldo. Y para ponerles algunos números también aquí de lo que tenemos en infraestructura y lo que soporta, seguimos con los clústeres de IMR. Por ahí ya crecimos, imagínense, de tres nodos a 70. Seguimos ahí trabajando con Spark SQL, con Hive, con Python. RStudio ya lo eliminamos. Habilitamos un clúster de Redshift, como les mencionaba, ahí ya tenemos 2.9 teras de información, ya casi 3 teras. Hoy en día, más de 1.400 objetos entre tablas, vistas, procedimientos, funciones. Y diariamente le tiran nuestros queridos científicos de datos más de 3.000 consultas. Y se fijan, pues la infraestructura es la básica, es con lo que apenas levantan el servicio de Redshift. Ni siquiera es un clúster de 30 nodos o 70 nodos, como el clúster de IMR. En SageMaker, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Más de 70 repositorios. Mensualmente facturamos más de 6.000 horas de uso y más de 20.000 ejecuciones de flujos de automatización para procesamiento de datos. A continuación, les presento a mi compañero Luis. Esta parte, es lo que les digo, que nos ha dejado crecer. Y cada vez que se crea una nueva vertical modular, está muy organizado todo el flujo que tenemos que seguir con ello. Esta parte nos deja crecer con muy poquita gente, hacer muchísimas cosas y muy baratas. Ahorita les voy a presentar a Luis Vázquez. Él empezó como científico de datos en la parte de Banregio. Se quedó con la parte de Hey, es el encargado ahorita de Hey y va a hablar un poquito de la minería sobre la aplicación de Hey. Ahorita les va a decir, le encanta hablar a Luis Vázquez, pero el nivel de minería que tenemos sobre el app solo existe en dos bancos. Ahorita les va a decir, pero es una chulada. Luis Vázquez. Gracias. Yo empecé con Aldo en el 2017. Yo entré a Banregio ya estando como analista. Esto empezó a crecer. Al mismo tiempo que crecía el departamento, nos fuimos extendiendo, se fue moviendo, qué hacíamos y cómo lo hacíamos. La verdad es que en el momento en el que esto inició, como lo mencionó Aldo, realmente éramos, en el momento en el que yo entré, éramos tres personas en el departamento. Estaba Aldo como líder del departamento y nosotros dos. Y esto se empezó a extender. Conforme vimos la necesidad de extraer datos, de extraer información para alimentar a todas las personas que trabajaban como científicos de datos, como que trabajaban con información de manera disponible, sin que sea un problema el manejo de los datos. Todos los que tengan un cierto tipo de experiencia con información se van a poder decir el trabajar los datos previos a que sean consumibles, a que sea algo real y utilizable, pues es lo más complicado o es lo más tardado. Y además, pues es lo... más pesado en cuanto a tal hacha, es más lento, es menos amigable. Entonces, esto funciona para extraer la información y cómo lo sacamos de la aplicación y del onboarding. Este está hecho específicamente para consumirse dentro de AWS. Siendo parte del uso de la nube que utilizamos, la nube analítica que manejamos nosotros, esta arquitectura saca la información desde el usuario, sea desde web, algún tipo de onboarding que maneja el banco, o la aplicación y después cómo llega en tiempo real hacia Redshift. Esto funciona todo en el mismo minuto en el que pasa, en donde ya tenemos la información disponible y acomodada para que pueda ser consumida por quien sea que tenemos la información en Tibio para que esté en S3 si es que alguien lo necesita consumir de alguna otra forma. Entonces, estos son los actuales. Todos estos son productos de cualquiera de los dos bancos que se extraen información de manera natural por eventos. Estos eventos pueden ser cualquier tipo de movimiento que se haga en el onboarding, cualquier tipo de movimiento que se haga en la aplicación. Nos deja ver quién fue, cómo fue, a qué horas lo hizo. Utilizamos los 13 caracteres de identificación de tiempo de Unix para que sea lo más preciso posible y esto nos deja ver cuánto tiempo se tarda en enviar la información del usuario desde su teléfono o desde su dispositivo o lo que sea que esté utilizando, cuánto tiempo se tarda el servidor en responder y el detalle de la información que va dentro de esos eventos. Puede ser desde si es una cuenta, qué cuenta utilizó, cómo la utilizó en caso de que ya sea un cliente, hacia dónde movió dinero en caso de que haga una transferencia y toda esta ya está organizada y preparada para su consumo. Todos los que están en onboarding nos deja ver antes de que sean clientes, cómo se mueven, cómo se comportan, dónde se caen en caso de que se caigan. Esta es una versión en esteroides de lo que es un funnel que les voy a presentar en cualquier empresa. Realmente nosotros tenemos qué, cuándo y qué hacen cuando se caen. Cada uno de estos eventos nos permite ver y modificar cómo se comporta la gente que está previa a que sean nuestros clientes, cuándo son nuestros clientes y posteriores para su manejo hacia largo plazo. Nuestro compañero previo de Softec hizo una mención de que realmente no podemos hacer un NPS del 100% de los clientes, completamente válido. Sin embargo, nosotros tenemos el 100% de las interacciones que se tienen con todos nuestros dispositivos. Igual como lo mencionó Aldo, tenemos noción de quiénes son todos los que tienen el nivel de analítica que nosotros tenemos bajo un diseño que nosotros creamos. American Express es el único otro banco grande a nivel mundial que tiene este mismo tipo de analítica en todos sus servicios, siendo un monoproducto es un poquito más sencillo. Nosotros apenas vamos empezando, realmente esto cubre en su mayoría sistemas de onboarding y la aplicación, pero la intención es que tengamos el 100% de las interacciones que tienen nuestros clientes, los datos. Todo esto vive en tiempo real, se mueve en tiempo real hacia nuestra infraestructura y la gente que lo necesita consumir lo puede consumir en ese momento. Igual que mis compañeros, les voy a mostrar un poquito de los números. Estos son cuántos se mueven por día. En la aplicación y en el onboarding tenemos alrededor de 700.000 eventos. Cada uno de estos representa una interacción de cualquiera de estos usuarios. Desde que abren una página, nos dice, el que abran una página es un evento. Si alguien da un clic, en dónde dio el clic. Entonces, el número histórico, este ya ha crecido un poquito, este número histórico lo sacamos en corte del mes anterior para poder tener un número completo. Sin embargo, esos 80 millones de eventos son 80 millones de interacciones que ha tenido el banco en su aplicación, en donde alguien hace algún tipo de interacción con nosotros. Desde una transferencia hasta el detalle de cuenta y demás. Entonces, allá se ven los eventos. Estos eventos son la cantidad de pantallas cubiertas de manera general y movimientos diarios de usuarios y los totales de onboarding por llegar al millón de interacciones con los usuarios. Este es de manera general cómo se usa. Es de extracción de datos. Sobre esto es donde se hace la analítica que trabaja el resto de ejército que ya tenemos por ahí. Entonces, como resumen, es la manera más eficiente que tenemos de extraer información sobre cómo se comportan los usuarios. Lo mejor de todo es que no tenemos que esperar un DBA, no tenemos que esperar otros departamentos en medio que muevan o manejen esta información. Todo esto llega acomodado porque está hecho en un sistema de tabla. Esto es un sistema tabular que llega y la información simplemente se popula en tiempo real en Redshift. Esa es la maravilla que tenemos disponible para el consumo de los datos de la gente que lo necesite.